¡Viva el reposo! ¡Y el Señor, perdida премios! ¡Y el Señor, fuerte de la bella! ¡Y el Señor, Jesús s shopping! ¡Y el Señor, Jesús s Donald! ¡Oh, Jesús, a nuestros rebeldes! ¡Levantaos sus cuerpos antiguos! ¡A entrar el rey de la gloria! ¡A entrar el rey de la gloria! O Cristo, vencedor de la muerte, la muerte ninth me calmó, ¡Oh, Cristo, vencedor del pecado! ¡El Señor resucitó! ¡El Señor resucitó! Por torres alza de los incendios, levantados muertas antiguas, para entrar el rey de la gloria, para entrar el rey de la gloria. El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra, el Señor, fuerte la bocaña, el Señor, resucitó, el Señor, resucitó. Por torres alza de los incendios, levantados muertas antiguas, para entrar el rey de la gloria, para entrar el rey de la gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, que en su gran misericordia, nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo, que su gracia salvadora, esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Recibimos de un modo muy especial, en esta Santa Misa, a los peregrinos de la Notaría 29 de la Ciudad de México. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias. Le pedimos al Señor, que la intercesión de Santa María de Guadalupe, les conceda cuanto con fe le piden. Esta misa que ofrecemos todos los días hasta esta hora, presidida por el Venerable Cabildo Colegial de Canónigos de esta Basílica, la ofrecemos por todos los bienhechores vivos y difuntos de esta Basílica y del Cabildo. Se unen a nosotros los sábados, especialmente a esta hora, los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California y El Bajío piden la intercesión de Nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Oramos también, de un modo especial, por todos, por estos sacerdotes, que en estos días han sido asesinados en varios lugares de nuestra patria, pidiéndole al Señor que les conceda la paz, el descanso eterno, pero que también anime nuestra fe para poder ayudar, para poder comprender, para poder también interesarnos por la vida de quienes el Señor nos ha dado como pastores de su pueblo. También oramos por todos aquellos hermanos que en Siria han perdido vida y toda situación para vivir dignamente, para que la caridad de todos los hermanos les asista en estos momentos difíciles. Hermanos, en este tiempo en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado, pero también para resucitar a una vida nueva. Ahora en silencio, cada quien pida perdón de sus propios pecados. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Tú que nos llamas a vivir como resucitados Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Presentemosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón Oremos Dios y Padre nuestro Que por el miserio pascual de tu Hijo Colmaste de bendiciones y de los dones del Espíritu Santo A la Santísima Virgen María Concédenos por la intercesión de aquella a quien veneramos bajo la vocación de Guadalupe Que participemos de los mismos dones para proclamar con nuestras obras y palabras La buena nueva de la resurrección Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria Con lo cual se iban consolidando Progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban Animadas por el Espíritu Santo Pedro recorría toda la región Y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida Ahí encontró a un hombre llamado Eneas Que tenía ya ocho años de estar en cama paralítico Pedro le dijo Eneas, Jesucristo te da la salud Levántate y tiende tu cama Eneas se levantó inmediatamente Y todos los habitantes del Ide y de la llanura de Sarón que lo vieron Se convirtieron al Señor Había en Jafa entre los discípulos Una mujer llamada Tabitá Que significa Gacela La cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas En aquellos días cayó enferma y murió Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso Como Lida está cerca de Jafa Los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá Enviaron dos hombres para suplicarle que fuera Jafa sin tardar Pedro fue con ellos Tan pronto como llegó lo condujeron a la habitación del segundo piso Allí los rodearon todas las viudas Llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos Que Tabitá les había hecho Cuando aún vivía Pedro mandó salir a todos Se postró de rodillas y se puso a orar Luego dirigiéndose a la muerta Dijo Tabitá, levántate Ella abrió los ojos Y al ver a Pedro se incorporó Él la tomó de la mano y la levantó Llamó a los fieles y a las viudas Y se la entregó viva Esto se supo por toda Jafa Y muchos creyeron en el Señor Palabra de Dios Que adiós Que adiós Como le pagaré al Señor Todo el bien que me ha hecho Aleluya Como le pagaré al Señor Todo el bien que me ha hecho Levantaré el cáliz de salvación E invocar el nombre del Señor Como le pagaré al Señor Todo el bien que me ha hecho Aleluya Cumpliré mis promesas al Señor Ante todo su pueblo A los ojos de Dios A los ojos de Dios Es muy penoso que mueran Sus amigos Como le pagaré al Señor Todo el bien que me ha hecho Aleluya De la muerte Señor Me has librado a mí Tu esclavo Hijo de tu esclavo Te ofreceré con gratitud Un sacrificio E invocaré tu nombre Todo el bien que me ha hecho Todo el bien que me ha hecho Aleluya 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 Aleluya, 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 el Señor resucitó. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús dijeron. Al oír sus palabras, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo. ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. En efecto, Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los doce. ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor. A pesar de las persecuciones, la Iglesia de Cristo debe seguir confiando en el Señor y continuar proclamando con fidelidad la buena noticia a todos los pueblos. Esto que sucede ahora en nuestra patria y en muchos lugares debe animar también nuestra fe. En primer lugar, de aquellos a quienes el Señor ha elegido para que seamos pastores de su pueblo. Escuchamos cómo en la historia de la primera comunidad de Jerusalén llegamos ahora a una época de paz. Y aprovechando la ocasión, el protagonista de hoy, Pedro, sale de Jerusalén y hace un recorrido por las comunidades cristianas para reanimarles en su fe. Su presencia va acompañada de dos hechos milagrosos. La curación de un paralítico llamado Eneas en Lida y la resurrección de una discípula que había fallecido en Jafa, Tabitá. La fuerza curativa de Jesús se ha comunicado ahora a su iglesia en la persona de Pedro, que explícitamente invoca a Jesús. Es lo que habían hecho él y Juan a la puerta del templo cuando curaron al paralítico en el nombre de Jesús. Los rasgos del poder con que Pedro anuncia el Evangelio nos hacen ver que es el Espíritu Santo el que hace de la iglesia una continuación en la historia de la obra iniciada por Cristo. Así el Señor cumple su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el final del tiempo. Jesús, desde su existencia gloriosa, sigue presente en su iglesia. Como Pedro en su tiempo, deberíamos ser cada uno de nosotros buenos conductores de la salud y de la vida del resucitado. Celebrar la Pascua es dejarnos llenar nosotros de la fuerza de Jesús y luego irla transmitiendo a los demás en nuestros encuentros con las personas. Reflexionemos, si quienes creemos en Cristo y vivimos unidos a Él mediante la fe y el bautismo, participando de su vida y de su espíritu, pasamos haciendo el bien como el Señor lo hizo mientras estuvo entre nosotros físicamente. Demosle amplia cabida en nosotros al Señor y a su espíritu, pues la obra de salvación no es obra de los hombres que viven en comunidad, sino la obra del mismo Dios que a través del tiempo actúa mediante su iglesia, que somos nosotros los bautizados en favor de toda la humanidad. En el Evangelio de hoy, leemos el pasaje final del capítulo sexto del Evangelio de San Juan con las reacciones que producen sus oyentes el discurso de Jesús sobre el pan de la vida. Para algunos resulta duro, imposible de admitir. Bien, no se sabe qué les ha escandalizado más, el que Jesús en definitiva para ellos, un obrero del pueblo de al lado, aunque se haya mostrado buen predicador y haga milagros, afirme con decisión que Él es el enviado de Dios y hay que creer en Él para tener vida. O bien, que reafirme que hay que comer de su carne y beber de su sangre con una alusión al sacramento eucarístico que ellos naturalmente no podían entender todavía. Ser discípulo de Jesús, mis hermanos, no sólo es acudir a Él para recibir el pan pasajero, el pan que perece y que no puede dar vida eterna. Ser discípulo de Jesús es encontrar en Él palabras que son espíritu y vida. ¿A quién iremos? Dice Pedro, tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Parece imposible que un simple mortal entre en comunión de vida con Dios, pero lo que para los hombres es imposible, es posible para Dios. Por eso, mis hermanos, no somos nosotros los que decidimos pertenecer a Cristo y mediante Él entrar en comunión de vida con Dios. Es el Padre Dios quien toma esta decisión de entregarnos a Cristo para que se lleve a efecto la alianza nueva y eterna. Es Jesús quien nos acepta como el esposo acepta a la esposa. Es el Espíritu Santo quien nos santifica con la obra redentora de Jesús y nos hace santos como Dios es santo. A nosotros sólo corresponde el pronunciar nuestro sí comprometido y lleno de fe a la voluntad salvadora de Dios para que Él haga su obra en nosotros y tengamos así vida eterna. La Eucaristía, esta que hoy estamos celebrando aquí, en esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, es nuestro lugar de encuentro con el Dios de la vida. Mediante su cuerpo y su sangre somos alimentados para disfrutar la vida eterna. No podemos llegar aquí sino con un verdadero espíritu de fe. Esto es lo que siempre exige el Señor para que se lleve a cabo en nosotros la obra de Dios. Su palabra ha de calar hasta lo más hondo de nuestro ser. Nosotros, escuchando la confidelidad, hemos de decidir cuál será nuestra respuesta al requerimiento de Dios. Si decidimos seguir al Señor y ser un signo de vida y no de muerte, entonces estamos preparados para sentarnos al banquete pascual. No soplo para entrar en intimidad personal con el Señor, sino para que Él sea nuestra fuerza y así podamos proclamar su nombre con valentía y poder en los diversos ambientes en que se desarrolle nuestra vida. Quienes solo venimos a la Eucaristía como espectadores sin querer aceptar el compromiso de entrega, de entregar nuestra vida por los que aún, por los demás como Cristo la ha dado por nosotros, manifestamos que aún cuando aparentemos estar con gran devoción, finalmente no tenemos asentada nuestra fe en Cristo. Quienes aparentan participar de la Eucaristía, pero después vuelven al ambiente familiar, al ambiente laboral, al ambiente estudiantil, o a cualquier otro en que se desarrolle su vida y viven oprimiendo, destruyendo o tratando injustamente a su prójimo, no son unos descreídos, sino unos hipócritas que han traicionado su fe. Jesús espera que quienes lo buscamos como el pan de vida, que seamos eso, pan de vida para nuestro prójimo. Por eso debemos preguntarnos acerca de lo que realmente significa el Señor para cada uno de nosotros. En verdad podemos confesar nuestra fe en Él, diciendo junto con Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios. Dios que es un Padre misericordioso, que tanto nos ama y siempre nos busca. nos conceda por intercesión de Nuestra Santísima Madre de Guadalupe y la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando la gracia de no traicionar nuestra fe, ni con nuestras palabras, ni con nuestras actitudes, ni con nuestras obras. Antes, al contrario, que alimentados por Cristo, confesemos con todo nuestro ser que el Santo de Dios, habitando entre nosotros, hará por nosotros grandes maravillas en toda la tierra de generación en generación. así sea. Imitemos, hermanos, el ejemplo de la comunidad apostólica que ponía en común todos sus bienes y con un solo corazón y una sola alma oremos todos unos por los otros al Señor diciendo, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por los monjes y monjas de Oriente y de Occidente, por todos los que se han consagrado a la oración y a la contemplación, para que sean plenamente fieles a su vocación y su experiencia de Dios ilumine la fe de los demás cristianos. Oremos. Escúchanos, Señor. Por cuantos se esfuerzan por encontrar el sentido de la propia vida para que no desfallezca en su esfuerzo y descubran la presencia de Dios en el mundo y en sus acontecimientos. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los que ven cercano el día de su muerte y por los agonizantes, para que la gloria de Cristo resucitado les dé valor y paz en su tránsito. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los niños que en estos días han hecho o harán la primera comunión para que se abran progresivamente a la fe cristiana que renovarán y penetren el sentido de los sacramentos que empezarán a recibir. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. En la intercesión de Santa María Virgen, concédenos abundantemente los bienes que hoy te hemos pedido en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Dios y Padre nuestro, que estos dones que te presentamos por el amor con que resucitaste a tu Hijo y por la intercesión de Santa María de Guadalupe, nos ayuden a estar atentos a la acción de tu Espíritu Santo y buscar en todo tu gloria. Gracias por ver el video. El Señor esté con ustedes. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Diciendo, ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia, particularmente nuestros hermanos sacerdotes Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros De manera particular de estos peregrinos de la Notaría 29 Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Juan Diego Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor La paz del Señor Este siempre con ustedes Dense fraternalmente la paz Ordenos de todos los siglos Es el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Por dedo de Dios, que invito es el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Por dedo de Dios, que invito es el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Por dedo de Dios, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 El Cuerpo de Cristo 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 Soy el que nos da la vida ejemplar El que quiere a mí no tendránme El que quiere a mí no tendránme Así habrá por Jesús Señor, aquí el libertos, tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído en tu herencia, el himno de Dios. Todo es pesar y vento que perecer, sino aquel que vendó la eternamente, el que ofrece el hijo del hombre, que la madre nos ha enviado. Señor, aquí el libertos, tú tienes palabras de vida. Señor, aquí el libertos, tú tienes palabras de vida. Señor, aquí el libertos, tú tienes palabras de vida. Señor, aquí el libertos, tú tienes palabras de vida. Señor, aquí el libertos, tú tienes palabras de vida. Señor, aquí el libertos, tú tienes palabras de vida. Señor, aquí el libertos, tú tienes palabras de vida. Señor, aquí el libertos, tú tienes palabras de vida. Oremos, Dios y Padre nuestro, que nos alimentas con el pan vivo de tu Hijo resucitado, Concédenos participar de su victoria pascual Para que en la alegría de este tiempo Y ayudados por Santa María de Guadalupe Juntos avancemos por el camino de la salvación Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Al bendecirlos a todos ustedes aquí presentes Quiero bendecir de un modo especial a todos los niños pequeñitos Que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera A nuestra Santísima Madre de Guadalupe Bendigo también a nuestros hermanos, ancianos y enfermos Que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar También quiero bendecir las imágenes Y los objetos de verdadera devoción cristiana Que ustedes tengan entre sus manos Y que la iglesia permite sean bendecidos El Señor estén con ustedes Y por tu Espíritu Que por Cristo Redentor Por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua Les conceda también en su bondad Tener parte en la herencia eterna Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Que todos tengan un buen día Y un buen retorno a sus hogares Pueden ir en paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!